Muy buenos días a las personas que están acá un día de hoy en este espacio, pero igualmente las que nos acompañan a través de las redes. No sé si ellos tendrán buen sonido, que bueno que nos confirmen, porque es muy importante que tengan buena conectividad. Estamos desarrollando el último confort de este año y hemos priorizado tres temas bien importantes para el municipio de la Unión y que consideramos fundamental traerlos a este espacio. Inicialmente va a estar la gerente de la empresa de servicios públicos hablándonos un poquito sobre la situación de disponibilidad de agua potable para poder afrontar el crecimiento humanístico que hoy tiene el municipio de la Unión. Contarles que estamos en la urgencia de tener que establecer unas rutas claras para poder atender esta situación. Hacerlo rápido va a ser fundamental porque de no hacerlo vamos a tener problemáticas muy fuertes de agua potable en el municipio de la Unión en los próximos años. Esas estrategias exigen inversiones de recursos muy importantes. Creo que ahorita el estar inmersos en la política del plan departamental de aguas nos va a ayudar bastante a lograr conseguir recursos del gobierno nacional y del gobierno departamental para enfrentar esas inversiones e igualmente pues la empresa de servicios públicos tiene una capacidad de endeudamiento interesante que nos va a ayudar a enfrentar esa situación. Pero bueno, ahorita la gerente nos ampliará más sobre el tema y les dará a conocer a ustedes como Compus la situación actual del suministro de agua potable en el municipio. El segundo tema es un tema también importante y que a veces no se toma en cuenta al momento de analizar la situación de la pandemia de COVID-19 en el municipio y es la situación de las implicaciones o repercusiones psicológicas y psicosociales que se generan fruto de esa pandemia fruto del aislamiento, fruto de las dificultades económicas situaciones que a veces no se les hace la evaluación de vida y solo nos enfocamos en el tema de la salud. surge esa idea de traer a este espacio esa ponencia porque de varios sectores de salud del departamento se nos manifestaba la preocupación por el crecimiento que se ha reportado en el tema de situaciones por ejemplo de estrés situaciones de depresión de muchos ciudadanos entonces hoy la comisaría de familia nos va a hacer una evaluación en torno a ese tema igualmente también nos va a dar bien ese análisis para soportar digamos algunas decisiones que desde la administración se tomaron una de ellas por ejemplo la flexibilización o la apertura para los cultos religiosos hubo y hay todavía un sector de la comunidad que ha sido reiterativo en sus manifestaciones de no estar de acuerdo con ese tema y argumentan ellos que como flexibilizamos esos temas y que otros por decir algo en los escenarios deportivos no aquí pues va a haber mucha tela que importar yo creo que la última palabra dicha pues no va a estar pero desde la exposición de los profesionales de la psicología se podrá hacer un análisis más claro en torno a decir hasta qué punto que una persona pueda ir a desarrollar su actividad religiosa le da cierto descanso emocional y le evita el tema de tener que o caer en esas enfermedades de depresión por ejemplo pues es un tema que me pareció importante traer acá porque vuelvo y les digo hay un sector de la comunidad que ha estado presionando fuerte con esa situación y buscábamos es decir pues bueno a veces atender el tema de salud es también importante pero también la salud emocional es también muy muy importante ahorita entonces se hablará más del tema y el último tema que también es fundamental es el tema de las problemáticas que tenemos hoy en la Unión para la extracción de material de cartera hoy nosotros digo nosotros el municipio no tenemos legalizado ningún punto para extraerlo y eso nos obliga a tener que comprar ese material en otras regiones a veces muy lejanas lo que implica unos costos altísimos en el transporte y pues dificulta mucho el tema del acceso a esos materiales no solo para la administración sino también para los campesinos al momento de hacer el mantenimiento de esas piezas la secretaria de la administración pues ahorita les hablará más del tema hay una normatividad lineal nacional que desde mi punto de vista a veces es agresiva con las situaciones reales de necesidad de material que tienen los municipios agresiva tiene que sentir todo o por lo menos ahorita me da la cifra de la secretaria de la administración yo creo que alrededor del del 60 70% del territorio del municipio de la unión ya está o concesionado para la explotación minera o bajo solicitud para esa explotación dos cosas importantes a tener en cuenta en esa situación y es que es muy importante que los ciudadanos de la unión lo conozcan yo soy dueño de mi predio pero cualquier particular puede llegar a solicitar explotar el subsuelo de mi predio y si le dan esa autorización yo como dueño del predio no tengo más que dejármelo explotar lo otro esas personas que tienen esa solicitud o esa concesión tienen toda la autonomía de decir o de decir al campesino o a la administración municipal que necesite sacar una bolquetada de material para mantener una vía si se puede o no y eso es lo que hoy nos ha pasado cuando vamos a hacer el mantenimiento de una vía rural y nos encontramos allá un parmaco que tiene un material muy bueno para hacer el mantenimiento de esa vía y cuando hacemos la intervención con la maquinaria pues inmediatamente se dan los procesos de denuncia en contra de la administración diciendo están haciendo una explotación ilegal yendo más allá bueno ¿cómo nos legalizamos? y entonces nosotros quisimos meter en esa tarea de legalizarlo ubicamos unos polígonos polígonos son digamos pedazos de terreno dentro del municipio donde no hay solicitudes de explotación ni hay concesiones ya dadas para explotación y los encontramos muy escalos pero lo logramos encontrar iniciamos el proceso con la secretaría de líneas dificultosísimo pero logramos la autorización de la secretaría de líneas lograr esa autorización se nos dice bueno ya usted tiene la autorización tiene que tener el permiso ambiental la licencia ambiental para poder hacer esa explotación y ahí si llegamos al mundo cuando nos pusimos a hacer el tema de la licencia ambiental nos encontramos o nos chocamos con la autoridad donde nos dicen pues bueno si ustedes quieren sacar la licencia ambiental tienen que contratar una empresa que se los haga cuando hablamos con la empresa pues cobra alrededor de 50 60 millones de pesos para hacer ese estudio ¿qué dice eso? prácticamente imposible legalizar explotaciones mineras en el municipio como alcalde he tenido reuniones con la autoridad ambiental donde les he dicho hay que reevaluar esa normatividad nacional en torno a esas explotaciones ¿por qué reevaluarlas? porque hoy lo que eso está haciendo es generando un proceso donde campesinos que tienen el material lo van a utilizar para su vía administraciones que tienen el material lo van a utilizar para las vías terciarias no lo pueden hacer por norma nacional yo hubiese querido en este espacio si lo hubiésemos tenido más concurrido desafortunadamente no tenemos sino más o menos el 55 60% de asistencia al compost pero me hubiese gustado que como compost elaboráramos un oficio donde manifestáramos esa inconformidad donde se dijera que el comité de política social del municipio en cierta medida y digamos yendo en contra de la normatividad nacional considera pertinente que se autorice a esas juntas de acción comunal y a una administración municipal a poder utilizar esos materiales sin tanto requisito yo entiendo la filosofía de la norma buscan ellos la protección ambiental y es loable esa situación sin embargo cuando meten en un mismo costal a todas las situaciones de explotación minera dentro del país bajo la misma norma pues que hacen afectan un montón de campesinos que no tienen no hay forma de hacerle mantenimiento a esas vías entonces básicamente ese era o esos son los temas que vamos a tratar el día de hoy para mí como alcalde este espacio es un espacio fundamental para la toma de muchas decisiones y para el direccionamiento de muchas políticas de gran importancia a nivel municipal hace cuatro años éramos reiterativos en insistir el acompañamiento masivo a este espacio y en los últimos años pues se nos fue incrementando la asistencia y ojalá en esta administración lo logremos hacer porque yo sé que este espacio tiene peso si desde el compo sale vuelvo y les digo un oficio dirigido a la Secretaría de Minas del Departamento al Ministerio de Minas a la Autoridad Ambiental donde el COMPOS a una sola voz le diga a esas instancias que que revalúen o que desde aquí se decide también porque el COMPOS puede decidir así vayamos un poco en contra de la norma el poder utilizar esos materiales yo sé que ellos se tendrán que que movilizar y tendrán que replantear otra estrategia agradezco mucho la compañía de ustedes el día de hoy espero pues este espacio sea de de mucho enriquecimiento mutuo y de mucha socialización de situaciones complejas que se están desarrollando hoy a nivel municipal y que al final pues del COMPOS se obtengan unas conclusiones bastante interesantes y se definan estrategias claras en torno a la solución de toda esta problemática muchas gracias agradecemos agradecemos a nuestro alcalde Edgar Alexander Osorio Londoño quien hace la instalación de este cuarto COMPOS para la vigencia dos mil veinte a continuación invitamos a la empresa de servicios públicos en cabeza de su gerente Carmen Judit Valencia Moreno que se va a abordar el tema como ya bien lo mencionaba nuestro alcalde dificultades con el agua potable municipal muy buenos días voy a retirar el tapabocas para que me escuchen mejor y también por la distancia entonces el tema de tratar hoy es las dificultades que hemos tenido en agua potable municipal la empresa de servicios públicos en su zona urbana posee dos micro cuencas una ubicada en la vereda Chuscalita y otra ubicada en la vereda La Madera con la vereda La Madera nosotros estamos provisionando aproximadamente el setenta por ciento del agua de la zona urbana y con la otra el treinta por ciento que es la que le da como la fuerza pues para tener el agua en todo el sector tenemos dos plantas de tratamiento de agua potable una que está ubicada en la frontera que es nuestra planta mayor pero tenemos pues la problemática que esta planta trabaja gracias a bombeo o sea que los costos los gastos en alumbrado son muy altos y nos hace que la planta no funcione todo el tiempo pero también nos da una gran oportunidad y es que a través de esta bocatoma y de esta planta podemos proyectar un proyecto de inversión que ahora les voy a contar y que sería como el que vemos con mayor visión para favorecer la problemática de agua potable en nuestro municipio la planta de la frontera es una planta tradicional o sea tiene todo el proceso tradicional que es la que mayormente se usa en toda Colombia que tiene proceso de floculación de sedimentadores y tenemos esta planta compacta que la tenemos en el sector de la guardería esta planta presenta pues problemas pero en problemas de pronto en turbiedad es a la que más hay que trabajarle debido a que del sector de donde recogemos el agua es un agua más difícil de pronto de tratar ¿qué contamos hoy nosotros? hoy tenemos un agua totalmente potable yo les he dicho que la pueden consumir directamente pues de la canilla la pueden empacar incluso es demasiado buena pero nuestro problema no está en la calidad del agua nuestro problema hoy está en la posibilidad operativa de la empresa prestar servicio a toda esa proyección que hoy tenemos del plan básico ordenamiento territorial y que ya lo tenemos y la tenemos que enfrentar entonces como la tenemos que enfrentar con diferentes proyectos que lleguemos y tengamos una cobertura total hacia la proyección que se determinó para nuestro municipio hablamos aproximadamente que el municipio va a crecer tres veces lo que hoy tenemos es bueno contarles cómo nos fue o cómo nos ha ido en la emergencia por la pandemia COVID-19 nosotros no contamos pues con eso nuestras inversiones estaban proyectadas a que la comunidad de la unión siguiera pagando puntualmente sin embargo la gente de la unión o los usuarios de la unión son muy juiciosos pero sin embargo muchos se acogieron más que todos los arrendatarios a no hacer un pago cumplido y es por eso que nos acogemos a lo establecido en la CRA 915-918 del 2020 donde le permite a esas personas que estuvieran atrasados en los meses de marzo abril mayo junio julio que nosotros le hiciéramos una financiación a las personas estrato 1 y 2 le financiamos a 36 meses y a los estratos 3 y 4 le financiamos a 24 meses entonces muchas personas tienen cuotas mensuales de 500 pesos pero hay otros que tienen de 50 60 mil pesos o más antes de la pandemia nosotros teníamos 10 usuarios que se atrasaban en el pago del servicio ahora a partir del 30 de noviembre volvemos a hacer cortes y tenemos unos cortes de 194 usuarios pero logramos que la mayoría de personas hoy se pusieran al día y solo un solo usuario hoy no no se le reactivó lo del agua de resto todos pagaron cumplidamente también hicimos pues todo el trabajo de desinfección de todas las zonas hoy dice la ley que no lo debemos de hacer porque el virus es volátil entonces que teníamos que parar con ese proceso por eso no lo seguimos haciendo igualmente trabajamos todo lo de publicidad a través de facturas con nuestros operarios es invitar a la gente que se cuiden que lo hagan conscientemente como nos dice la dirección local de salud como nos dice la nación porque hoy estamos enfrentados a un problema grave y que ya está tocando y no sabemos en qué lugar está entonces incluso desde la empresa de servicios públicos le solicitamos a todas las personas a que hagan una disposición buena de los residuos con doble bolsa para proteger a nuestros operarios la interrupción en el servicio de acueducto nada más un solo día hemos interrumpido totalmente y generalmente todo el municipio o sea que hemos tenido un servicio constante para el otro año vienen obras de inversión como colocar válvulas sectorizar en nuestro municipio eso nos va a llevar a que vamos a tener que hacer interrupciones pero que se les va a informar debidamente pero todo eso es progresando y proyectando nuestra empresa de servicios públicos ¿cuál es la proyección? ahora el alcalde lo decía hoy tenemos cuando decimos que sobre la mesa no es que tengamos ya las solicitudes y que estén pagando es bueno aclararle pero hoy tenemos aproximadamente 16 urbanizadores presentes en nuestro municipio casi una vez al mes están llegando solicitudes de que miremos la viabilidad de los servicios pero hoy la empresa de servicios públicos presenta una problemática y es a nivel operativo ¿qué quiere decir eso? que con lo que tenemos hoy somos capaces de abastecer nada más lo que hoy está construido pero ya tenemos falencias en el sector sur de nuestro municipio como es en el sector de progresar y a veces convivir por falta de presiones que hicimos este año de parte de la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde la empresa de servicios públicos hicimos cinco estudios y posiblemente por tardar el lunes estaríamos firmando un convenio para el nuevo estudio y es que tenemos dos posibilidades hoy de mejorar nuestro servicio para darle el crecimiento pues a nuestro municipio proyectado uno es la línea alterna que está proyectada en la vereda Mazorcar nos dejaron ese proyecto listo fue presentado al ministerio de vivienda pero tiene falencias o sea que hay que hacerle una reforma para volverlo a presentar y la segunda es una solución que la vemos real que la vemos más real y más próxima de pronto para realizar y es el convenio que vamos a hacer y es la línea paralela hoy nos falta 3.5 kilómetros de línea paralela hoy tenemos las posibilidades de que la tubería la podamos instalar hoy de 28.3 metros por segundo que tenemos entregados por Cornare nosotros tenemos una cantidad de esos metros que no los estamos consumiendo porque aproximadamente 8 horas no estamos tomando el agua entonces ahí vamos a proyectar la línea paralela vendría de nuestra gran fuente que es la madera y traeríamos el agua instalaríamos una planta de tratamiento cerca a la fuente y traeríamos toda el agua para nuestro municipio por gravedad entonces cuál es la idea hacer este convenio y empezar a hacer este proyecto para ser presentado para las convocatorias de marzo en el ministerio esa es hacia donde miramos también sabemos que para mejorar el servicio y las presiones de agua esta sería nuestra primera estrategia y lo que dijo el alcalde esto tiene que ser urgente nosotros no nos podemos poner a esperar contarles que la empresa a nivel administrativo y financiero está muy bien eso nos da la posibilidad de que el próximo año a principios estemos pensando en un empréstito que nos permita ser cofinanciadores de proyectos igualmente lo del plan departamental de aguas que los pusimos la vez pasada fue aprobado por el honorable consejo y ya estamos tramitando para la firmada del convenio ya estamos haciendo llegar los documentos hoy yo creo que terminamos de entregarlos a la gobernación y así yo pienso que el 2021 tendría un horizonte claro para la empresa de servicios públicos en el área de inversión de acueducto alcantarillado y aseo igualmente contarles es que desde la empresa de servicios públicos lideramos en asocio pues de varias dependencias y del consejo la mesa de aguas de nuestro municipio tenemos asociados 17 acueductos veredales y nueve sectores que no tienen acueductos veredales los estamos capacitando los estamos orientando como es lo de agua hoy porque la ley 142 del 94 aunque es lazos con un poquito con los acueductos veredales hoy la superintendencia de servicios públicos los está apretando la CRA los está apretando porque cambió el horizonte hace dos o tres años la gente que vivía en la unión éramos colones éramos unitenses hoy nuestros vecinos son personas de otras regiones que decidieron no vivir más en Medellín o en otras partes y se vinieron a vivir a un pueblo tranquilo y ven en la unión como un pueblo tranquilo pero resulta que ellos si saben de leyes entonces ellos si saben que si en las acasias no les están prestando un servicio como es o les están cobrando lo que no es ellos si saben como acudir a la ley entonces lo estamos preparando y contándoles cómo nos debemos de organizar para prestar un servicio eficiente eficaz y oportuno muchas gracias agradecemos a la empresa de servicios públicos en cabeza de su gerente Carmen Judit Valencia Moreno quien hablaba y exponía este tema dificultades con el agua potable municipal sobre todo para crear estrategias y mirar de qué manera fortalecer este ítem para nuestra localidad ahora invitamos al equipo psicosocial del municipio quien abordará la temática problemáticas en la salud mental en tiempos de pandemia me corresponde a mí hacer la intervención del equipo psicosocial sin embargo aquí está la mayoría de ellos por si en algún momento alguna pregunta o alguna situación a nosotros como equipo psicosocial pues también nos tocó enfrentarnos a situaciones de última hora cuando se nos llegó el tiempo de cuarentena tomar acciones diferentes entonces yo me aviso no pasas por nosotros supimos nosotros sabíamos que al enfrentarnos a la pandemia iban a suceder situaciones en la salud mental que iban a afectar a la población y ahora lo mencionaba el alcalde o sea es un es un es una situación que es silenciosa puesto que no es como cuando nos quebramos una mano y que todo mundo está viendo que está la mano ahí sino que son cosas de emociones y cosas internas es normal y comprensible que se experimente preocupación y estrés en el contexto de la pandemia COVID-19 cuando fue el tiempo de estar en la casita encerrados todo mundo empezó a preocuparse que iba a pasar con las personas con la convivencia con las situaciones emocionales de la población y fue ahí donde el equipo psicosocial empezó a tomar acciones respecto a esto nos todos lo decía Carmen Judit con su presentación nos enfrentamos a la incertidumbre en todos los campos en la salud mental aún más y sobre todo porque es algo que va a repercutir a través del tiempo los problemas de salud mental que se pudieron haber presentado al tiempo de pandemia se van a van a ser más visibles con el paso del tiempo los grupos poblacionales más vulnerables para la salud mental están los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas puesto que estas personas son las de más alto riesgo entonces se saben y están en todo el tiempo pensando en que ellas van a ser afectadas que se van a enfermar que van a tener más fácil el virus entonces por esto son más vulnerables los niños y adolescentes uno los niños y los adolescentes no tienen todavía la capacidad de afrontar todo esto que se vino no poder salir no poder tomar sus acciones su vida social normal no poder hacer sus cosas entonces les tocó a los papás enseñarles que posiblemente tampoco contaban con todas las herramientas enseñarles por qué razón se tenían que quedar ahí muchas veces escuchamos y escuchamos en muchos lugares que los jóvenes que son los mayores portadores pueden ser vectores del virus pero no tienen síntomas son los más irresponsables es por esa razón que no es porque no tienen la capacidad de ver todo esto que está pasando y tampoco de afrontar la situación con la madurez pues como que uno les pediría personas con enfermedades mentales porque claro nos quedamos sin sistema de salud para unas enfermedades que no creíamos tan necesarias de atender inmediatamente como el COVID entonces las personas con enfermedades mentales con algunos trastornos mentales fue más difícil que comprendieran toda esta situación y las personas encargadas de dar respuesta del COVID-19 aquí tenemos al personal de salud y todos los que han hecho frente que son invisibles a que se ha estado trabajando y nos ha estresado todo el tiempo la situación del COVID-19 reacciones en la población afectada miedo a enfermar o morir temor a la estigmatización ya nos da pena decir que hemos tenido tenemos COVID-19 y es algo normal sentimiento de impotencia aburrimiento soledad y tristeza y este que es muy importante y es el que más nos hemos visto enfrentados a no saber cómo afrontarlos desde los gobernantes es el temor a no generar ingresos económicos porque por un lado está la vida pero por el otro también está esa parte económica que es tan indispensable para todas las situaciones que crean desarrollo en un municipio la incertidumbre asociada con esta enfermedad más el efecto del distanciamiento social agravan la salud mental de la población y no es la salud mental de esas personas que se ven o que piden ayuda o que tienen algún trastorno es la salud mental de todos en cierta manera todos nos vemos afectados por lo que pasó en tiempo de COVID-19 el municipio cuenta con un equipo psicosocial amplio la comisaría de familia que es un ente de protección cuenta con un equipo interdisciplinario y el equipo psicosocial está compuesto por una psicóloga y trabajadora social que son quienes tienen que tienen que darle cabida a todos los procesos de protección y violencia intrafamiliar desde la dirección local de salud se cuenta con la psicóloga de la política pública de salud mental psicóloga de sexualidad psicólogo de discapacidad y psicóloga de estrategia de concurrencia de APS y la secretaría de desarrollo y bienestar social cuenta con la psicóloga de equidad de género quiere decir esto que para atender a la población unitense en la salud mental contamos con cinco psicólogos porque lo podemos poner ahí la comisaría de familia que tiene unas funciones específicas de protección y hace otra labor supremamente importante para la para la atención las atenciones que se realizan que se han realizado hasta el momento están de la siguiente manera desde la dirección local de salud se han atendido 126 casos se le ha brindado apoyo al pío con 45 casos es importante anotar acá que las instituciones educativas y los CDIs también cuentan con apoyo psicosocial entonces han hecho una labor de atender a sus instituciones desde el principio de pandemia se tuvo la administración municipal tuvo un convenio con un minuto para realizar atenciones vía telefónica luego ellos cogieron casos específicos y cogieron 19 casos y desde la política pública de equidad de género se han atendido 52 personas para un total de 242 personas es tener en cuenta que esta cifra se puede aumentar muchísimo porque cada cada persona que se atiende no se va con una sola atención es por ahí tres, cuatro o cinco veces las atenciones también podemos tener aquí y mirar el cuadro es un poquitico largo pero yo les voy a mostrar en psiquiatría cuáles han sido los trastornos que más concurrencia han tenido trastorno afectivo bipolar se cuenta con 19 casos trastorno depresivo recurrente con 14 casos perturbaciones de la actividad y la atención 14 casos es mirar que la afectación en la salud mental del municipio está muy alta ahora les cuento cuando se llegó la contingencia al equipo psicosocial tenía que hacer algo entonces empezamos con esta campaña donde todos los todos los psicólogos estábamos a disposición de las personas cada uno de nosotros recibió llamadas y llamadas para poder atender en crisis en ese momento de contingencia porque la gente estaba encerrada la gente no tenía muchas veces que comer entonces eso eso también hacía que hubiera que hacer esas atenciones esta primera publicidad se hizo yo creo que en el día tres o cuatro de cuando se se declaró el aislamiento en el municipio a raíz de ahí John Edison se han venido dando otras campañas donde nosotros el equipo psicosocial tiene ya un número dispuesto para las atenciones psicológicas que es el 312-638-8669 que siempre está activo las 24 horas del día siempre esa línea está en manos de uno de los 5 psicólogos atendiendo las personas que ha sido una herramienta buena porque las personas pues no se van a sentir solas no van a se pueden desde su vereda llamar al equipo psicosocial y realizar estas acciones esta también es otra campañas que se ha hecho desde la dirección local de salud desde y desde la coordinación de equidad de género nosotros analizando todas las situaciones que se presentaban a nivel municipal y lo que podíamos analizar respecto a la salud mental se nos nos pareció que era lógico y necesario empezar a hacer empezar a reabrir espacios donde los niños adolescentes y jóvenes empezaran a tener otro tipo de actividades porque se les había quitado absolutamente todo entonces cuando empezamos se empezó a abrir deportes se empezó a abrir cultura a generar esos espacios de encuentro esto pudo mejorar la salud mental de las personas del municipio todos sabemos y lo decía al principio prima la vida pero esta vida social nos va a tocar aprenderla a vivir de alguna manera para mejorar la salud mental el equipo psicosocial ha hecho otras actividades tratando de llegar a toda la población la dirección local de salud está terminando con un proyecto con Cornare cercanos lo están culminando ellos fueron hasta la vereda a hacer atenciones y hacer talleres para que la población pudiera ir resurgiendo de todo esto nos hemos enfrentado también como a la a tener que buscar otras estrategias y las redes han sido nuestro gran aliado también desde los primeros días de contingencia empezamos a poner en redes sociales todas estas situaciones que podían mejorar a la población esos tipsitos cada ocho días se tiene un espacio con la psicóloga Milena donde se hablan de diferentes cosas y hemos abordado el tema de pandemia y cómo sobrellevar cada persona emocionalmente en su ser porque todos no vamos a actuar de la misma manera en esta situación entonces haciendo esa situación haciendo esas actividades que pudieran mostrar a la población que de ahí podíamos ir saliendo poco a poco y nos toca acogernos a lo que hay ahora para todos es difícil saber que tenemos que movernos en esta nueva normalidad pero es intentarlo y seguir luchando por la salud mental de la población unitense es nuestra labor muchísimas gracias agradecemos también entonces al equipo psicosocial del municipio Liliana en cabeza de equidad de género quien hoy nos hacía esta exposición en torno a las problemáticas en la salud mental en tiempos de pandemia a continuación está con ustedes Lady Joana Osorio Gaviria quien es secretaria de planeación y nos hablará de la temática de las canteras municipales que ya lo había mencionado nuestro alcalde Edgar Alexander Osorio Londoño y ella hablará y esbozará de una manera muy completa este tema gracias Lady muy buenos días para todas las personas que en este momento nos acompañan acá en el Teatro Municipal también para todas las personas que nos escuchan a través de los medios y es un gusto poder hablarme sobre el tema de canteras municipales un tema álgido que ha tenido la administración municipal empezando este año me voy a quitar el tapabocas porque estoy pues dentro de los límites de distanciamiento bueno canteras municipales como ustedes bien lo han notado este año ha sido difícil para la administración municipal hemos tenido un año de muchas de muchas fuertes precipitaciones una temporada de lluvia es muy alta que ha afectado considerablemente las vías terciarias de nuestro municipio nosotros tenemos en el municipio 228 kilómetros de vías terciarias es decir todos estos recorridos todas estas vías necesitan un mantenimiento continuo y se sabe que no hay mejor solución para las vías que un verano como lo pueden notar en este momento que hemos tenido un poquito más de de un tiempo pues como más bueno y hemos podido que notar que con el cariñito que se le está haciendo a las vías se nota se nota que las vías están en mejor estado entonces canteras municipales está incluido dentro de nuestro plan de desarrollo la unión en buenas manos dentro de su línea estratégica número uno por una infraestructura y desarrollo territorial y desarrollo integral del territorio en buenas manos en el sector de minas y energía tenemos las personas asistidas técnicamente como también las zonas de extracción de material petrogestionados para la administración municipal es demasiado importante el tema porque como ustedes bien lo conocen somos un municipio minero y esa 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 situación hace que la administración municipal tenga dentro de su plan de desarrollo asistir técnicamente a todas estas personas que 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 ejercen esta actividad tenemos tenemos una meta de 60 personas desde la secretaría de planeación y desarrollo territorial recibimos muchas solicitudes de usos de suelo en estos usos de suelo tratamos de que todas estas zonas que están dentro de protección y conservación ambiental se mantengan también dentro de las zonas de extracción de material petro tenemos dentro de nuestro plan de desarrollo gestionar dos dos autorizaciones para que podamos estar haciendo mantenimiento continuo a las vías terciarias de nuestro municipio como ustedes bien lo saben todo en el sector público se rige bajo unas leyes una normatividad que permite el quehacer de todo funcionario público de la administración de todo el sector público tenemos que ser muy cuidadosos con ese tema porque tenemos que tener en cuenta que toda esa normatividad que rige el sector minero hay que aplicarla entonces nos rigen el sector de mínimas de minas todo el tema del código de minas está establecido en la ley 685 del 2001 que nos está diciendo el código de minas nos está diciendo los entes territoriales no pueden excluir la actividad minera dentro de sus territorios es así que le da un instrumento a cada entidad territorial para que de manera muy consciente organice su territorio y tenga en cuenta que puede conservar algunas de las zonas para que el ejercicio de esta actividad no deteriore el medio ambiente no deteriore la vegetación que tiene el municipio por eso cuando nosotros hablamos de una actualización del plan básico de ordenamiento territorial hay una entidad muy importante que interviene en la aprobación que es CORNARE CORNARE es la entidad que en este momento acompaña a los municipios a establecer zonas de protección y conservación ambiental tenemos unas áreas de protección y conservación en estas zonas no se puede ejercer la actividad minera tenemos estamos afectados por el distrito regional de manejo integrado de los cerros de San Nicolás el acuerdo 323 del 2015 que nos está diciendo este acuerdo hay unas zonas montañosas que debemos de conservar y no solamente conservarlas sino continuarlas para que toda esta fauna silvestre se mueva por todo el territorio de manera eficiente nosotros es importante conocer que para todo humano la vida depende principalmente del oxígeno que nos lo da todas estas zonas naturales todos estos bosques todas estas áreas de vegetación que permiten de alguna manera que sobrevivamos en el mundo tenemos también la protección ambiental definida en el acuerdo 250 del 2011 este acuerdo se centra mucho en el tema de minas y nos restringe mucho en esas zonas que están incluidas dentro de nuestro territorio porque se sabe que el plan básico de ordenamiento territorial tiene una escala muy alta dentro del territorio entonces definió áreas de polígonos del municipio donde están afectadas por este acuerdo tenemos determinación de las rondas hídricas acuerdo 251 del 2011 de Cornare este acuerdo nos permite de alguna manera a los entes territoriales conservar todas esas fuentes hídricas que necesitamos para la sobrevivencia tenemos también la priorización de los poncas áreas de protección establecidas en el ponco del río Arma esta es una protección que afectó parte del territorio del municipio de la Unión es así que una administración municipal con estos instrumentos de control de administración cuida también el territorio cuida de alguna manera el territorio pero hay un caso muy importante y es que a nivel de Colombia a nivel departamental nosotros estamos conformados por muchas áreas por muchas vías terciarias y esas vías necesitan mantenimiento sabemos que la zona rural de nuestros municipios permite que los productos que ellos generan sirvan de 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 alimentación para para nuestras comunidades entonces es un sector demasiado importante que tenemos que atender y es una realidad que tenemos que enfrentarnos continuamente entonces está bien hay que proteger todas las áreas pero es que el plan básico nos da esas herramientas y nos está diciendo de alguna manera hay unas zonas ya protegidas pero hay otras zonas donde el municipio puede extraer su material petro para atender las vías hay hay unas zonas donde si se puede extraer ese material precisamente como lo dije anteriormente dentro del código de minas no podemos excluir la actividad minera en municipios que son mineros está el uso de zona de fomento y desarrollo agropecuario mire que el tema de minas está en el uso restringido si de pronto lo pueden notar está en el uso restringido que quiere decir uso restringido es uso restringido más no prohibido es decir se puede ejercer pero de una manera controlada debe de respetar todo lo que se establece de reglamentos en el plan básico de ordenamiento acuerdo 014 del 2018 también se puede extraer material de las zonas de manejo agropecuario pero igual sigue conservando el uso restringido entonces esta es otra manera de decirle a ustedes la actividad se puede realizar de manera responsable pero teniendo en cuenta que debe de respetar el uso restringido que el mismo plan básico de ordenamiento y las mismas asignaciones en el uso del suelo rural lo establece tenemos también una zona de producción minera esa si está dentro del uso principal porque la asignación de usos así no lo indica la categoría de uso es minera y tenemos algunos sectores que propiamente se dedican al sector de minería para nadie es desconocido que la empresa principal acá que maneja el tema de minería es sumicol argos todo el tema de minerales industriales bueno cuando nosotros estamos en planeación y le damos a cada uno de los de los usuarios un uso de suelo nosotros le estamos diciendo porque se sabe que el sitio puede ser identificado por medio de coordenadas hay un sitio donde uno dice bueno acá se ve como material pero se ve material bueno para las vías inmediatamente hay unas coordenadas esas coordenadas nosotros las entrelazamos en la secretaría de planeación bajamos unas capas esas capas nos determinan que uso en que uso está esta coordenada y nos establece si la actividad puede ser ejercida o no puede ser ejercida este es el mapa que nos sale acá estamos viendo que el polígano está delimitado por dos capas por dos capas si vamos a mirar la tabla porque la misma tabla nos está diciendo bueno entonces estas coordenadas en donde están en donde están nos están diciendo de que está dentro de una protección ambiental la protección ambiental es muy restringida entonces inmediatamente se dice desde planeación usted no puede ejercer esa actividad o sea el uso de suelo no sería permitido se sabe que nosotros en planeación emitimos es un concepto nosotros no emitimos autorizaciones como el uso de suelo comercial no es una autorización sino que es un concepto todos los municipios de Colombia estamos inscritos dentro de la ANA dentro de la Agencia Nacional de Minería nosotros tenemos nuestro usuario y de esta manera podemos identificar cómo está el municipio en tema de 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 títulos mineros de solicitudes mineras dentro 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 del territorio esta es la página si ustedes visualizan el mapa la unión estaría ubicada en ese sitio y entonces más adelante les voy a seguir hablando sobre el tema en Colombia también está identificado en donde se extrae material en qué departamentos hay unos departamentos donde la actividad no es muy fuerte pero hay otros departamentos donde donde sí esta es el mapa de la unión ahí inmediatamente nosotros podemos conocer qué títulos en este momento se encuentran activos y qué títulos se encuentran en trámite si nosotros revisamos el tema de de mapa nos podemos encontrar que en este momento el municipio tiene 19 títulos mineros estos títulos mineros se dan por contratos de concepción también por licencias de exploración porque inmediatamente alguien está en territorio explorando también tiene que tener el permiso ese permiso lo da Secretaría de Minas no es que cualquier persona venga y empiece a explorar el subsuelo se sabe que el subsuelo no es del dueño de la tierra el subsuelo es de la nación uno cree que porque tiene la escritura que uno tiene la escritura de la propiedad de uno uno es dueño de su tierrita no es dueño pero no del subsuelo el subsuelo es de la nación entonces es importante que ustedes conozcan eso que si en su propiedad hay minería en proyección es posible que una entidad venga a hacer una solicitud ante Secretaría de Minas para explotar el material tenemos también dentro de esos títulos mineros licencias de explotación tenemos en este momento en el municipio de la unión tenemos 13 solicitudes de títulos mineros todos en contratos de concesión los títulos mineros en el municipio de la unión están dados para los siguientes materiales caolín arcillas arenas grava recebo hay para mármol rocas metamorfos metamorfos y minerales de oro los minerales de oro están en la etapa como de exploración el municipio de la unión con todas las dificultades que ha tenido porque igual para nadie es un desconocimiento las dificultades que hemos presentado en las vías terciarias y no solamente en las vías terciarias sino con personas que de alguna manera han afectado un poquito en que los presidentes de cada una de las veredas puedan utilizar el material de esas balastreras como las conocemos pero como si vamos a la ley ellos tienen que tener el permiso entonces resulta que se les ha dificultado mucho sacar el material de esas balastreras donde por años han sacado para el mejoramiento de sus vías el municipio como tiene dentro de su plan de desarrollo gestionar dos dos autorizaciones en este momento tiene una autorización temporal y tiene una solicitud ya radicada ante Secretaría de Minas entonces ya tenemos una autorización temporal gestionada es importante que ustedes conozcan que muy pocos municipios este año han podido tener estas autorizaciones temporales una gestión del señor alcalde poder obtener esta autorización temporal estamos hablando de que tenemos en este momento 1.22 hectáreas autorizadas tenemos un volumen de extracción de 18 mil metros cúbicos y tenemos una duración de la autorización temporal de 6 meses pero es que señores no solamente es tener la autorización temporal se sabe que el trámite se hace por la página de Ana Minería pero para poder identificar un polígono que esté suelto que se posibilite porque se sabe que se tiene que revisar en planeación de que no esté en las áreas de protección que antes le mencioné también debe de ir a Secretaría de Minas y Secretaría de Minas revisar el proceso y decirle si le doy su autorización temporal ya lo tenemos después de que tuvimos esta autorización temporal muy alegres muy contentos nos empezamos a revisar la autorización temporal pero nos encontramos que como autorización temporal debe de estar publicada en la Agencia Nacional de Minerías el proceso nos tardó varios meses hicimos oficios ante la agencia porque ellos tenían que publicar esa autorización temporal entonces hubo un proceso hubo un tiempo de receso en esta situación ya después de tener esa publicación dentro de los articulados desde la misma autorización nos encontramos que el municipio tenía que hacer un estudio de impacto ambiental muy diferente a un plan de manejo ambiental el estudio de impacto ambiental tiene incluido un plan de manejo ambiental un plan de manejo ambiental no tiene incluido un estudio de impacto ambiental que diferencia hay entre los dos que el estudio de impacto ambiental nos está pidiendo estudios de geología geotecnia paisajismo nos está pidiendo estudios de hidrología como ustedes bien saben cada profesional está específico para cada área entonces nos encontramos que el municipio tiene que contratar todos esos estudios porque no es fácil cumplir con un estudio de impacto ambiental estamos hablando y eso es lo que da tristeza a nivel nacional que nos estemos enfrentando a situaciones a requisitos como se enfrentan los grandes los grandes también tienen que hacer esto Sumicol tienen que hacer esto en uno de los de los comités de gestión del riesgo Sumicol nos expresaba que para para ellos hacer el estudio de impacto ambiental es un es unos estudios que a ellos les cuentan de 350 a 400 millones de pesos entonces resulta que como lo dijo nuestro señor alcalde inmediatamente empezamos a revisar que podíamos hacer con el personal que está en la administración municipal porque tenemos ingenieros ambientales tenemos psicólogos porque también hay que hacer un estudio social tenemos también personas que en varias de las áreas pero nos encontramos de que no era suficiente con el personal que teníamos sino que había que hacer una contratación de un estudio de impacto ambiental esa contratación como nuestro señor alcalde lo indicó está alrededor de 50 a 60 millones de pesos hemos cotizado con varias entidades y el valor no baja vea medio biótico todo un medio socioeconómico es una serie de requisitos que hay que cumplir y hay profesional para cada área ya acá mire que el plan de manejo ambiental en el plan de manejo ambiental también hay que cumplir con una serie de requisitos es exhaustivo es un plan de manejo ambiental muy bien presentado tenemos la resolución nuestro objetivo está en la parte de encima pero nos encontramos en el camino situaciones como estas tramitar licencia ambiental y también un proceso administrativo de servidumbre minera ¿por qué? ¿qué significa esto? que si en la tierra de nosotros van a explotar el material deben de también evaluar cuáles son esas afectaciones que genera la extracción de material y eso debe ser compensado se sabe que dentro de la autorización temporal nosotros no estamos hablando que al dueño le tengamos que pagar por metro cúbico como muchos de pronto piensan no simplemente se le paga por la afectación entonces es otro proceso que tiene que llevar la administración municipal para que podamos tener esa autorización temporal muchas gracias agradecemos a la secretaria de planeación ella es Lady Giovanna Osorio Gaviria que hablaba de este tema canteras municipales en este momento abrimos el espacio de intervenciones para toda la comunidad en específico para los que están conectados a través de la plataforma de manera virtual y también para los que están de forma presencial si alguno va a pedir la palabra le invitamos a que levante la mano y también a través de la plataforma que hemos dispuesto en esta mañana les invitamos para que escriban o nos digan quien va a participar si tiene alguna intervención o alguna inquietud o sugerencia adicional en este compost le damos entonces la palabra primeramente al concejal Germán muchas gracias por el espacio yo creo que quería hacer una intervención muy breve en tres sentidos primero frente a el tema que expone Lady con el tema de las carteras yo creo que primero tomemos invitada que tomemos la invitación del señor alcalde que hagamos esa solicitud formal de parte de este compost que quede en el acta y que los aquí firmantes autoricemos por votación que esas mismas firmas que se recolectaron no me hicieron para soportar esa solicitud frente al tema que tenemos hoy dificultoso con el tema de canteras en segundo sentido y a pesar de que no sabemos qué efecto pueda surgir o surgir de esa solicitud es preguntarle a Lady si esos estudios que se pretenden y que solicita la normatividad para autorizar la extracción de ese material si bien suena muy costoso y el municipio tiene dificultad de recursos también habría que visualizar esa autorización que nos entreguen en una cantera por cuánto tiempo va porque si es permanente en el tiempo yo creo que hay que apostarle o sea no podemos frenarnos en eso porque si es permanente si estamos mirando que el polígono nos da para varios años de extracción para el sostenimiento de las vías terciarias yo creo que hay que apostarle significativamente y ya en el tema de de la primera intervención de la doctora Carmen Judí pues nos queda clara que hay una dificultad grande que se le está apostando que se apostó desde el consejo municipal también con la aprobación del PDA pero que realmente hoy yo considero y hemos venido trabajando y le seguimos apostando y es que salga también de este compost una solicitud de parte de la administración hacia el consejo o que los concejales lo presentemos yo creo que la política pública de vivienda hay que presentarla hay que tenerla en este municipio señor alcalde que le dé herramientas a la administración municipal y sobre todo a planeación de poder regular ese crecimiento y que tenga unos parámetros y unas condiciones claras para otorgar licencias de construcción y de esa manera nosotros también podamos tener forma de controlar ese crecimiento desbordado que se otorgó a través de ese POT que fue muy amplio y que no se dimensionó toda la situación que se venía para el municipio y también señor alcalde invitarlo a que el próximo año en conclusión de este compost se presente o se busque la herramienta jurídica de empezar a regular algunas situaciones y algunas modificaciones que podemos hacer en el corto plazo de ese de ese POT para también generar herramientas y que se dinamice más la función desde planeación y no tengan tantas dificultades y en el tema queridos compañeros ya termino ahí de los problemas psicosociales que ha traído el COVID realmente sería hacer la pregunta porque no soy muy experto en la materia realmente la 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 conclusión de un compost es hacia que nos vamos a direccionar hacia que se le apuesta y entonces preguntarles formalmente cuál es la solicitud es decir desde su conocimiento y desde su profesionalismo hacia dónde realmente vamos a enfocar o cuáles son las herramientas reales para atender una situación de esa magnitud muchas gracias concejal a usted muchísimas gracias ahora le damos entonces la palabra nuevamente a la y secretaria de planeación para responder dicha inquietud concejal muchas gracias por la pregunta la autorización temporal tiene una duración de seis meses pero la autorización tiene prórrogas y en este momento estamos en ese proceso de solicitar prórroga para la autorización temporal el tema de de si si de la licencia ambiental del estudio de impacto ambiental justifica o no justifica se revisa mucho desde el tema en dónde está ubicada la cantera porque si tenemos una ubica la ubicación de una cantera en un sitio de difícil acceso entonces tendríamos que esperar veranos para poder atender las vías eso sería una situación que que dificultaría el tema de de poder suministrar material petro para las vías pero claro en ese en ese proceso estamos alcalde de pronto usted me puede hay otra hay otra situación que es importante considerar con el tema de las canteras y es y es que bueno así la norma sea clara en que el subsuelo no es del dueño del predio sino de quien haga la solicitud y haga todo el trámite para la explotación pues un municipio no va a entrar a a chocar con el dueño de un predio y hacer una explotación forzada que dificultades hemos tenido que a veces encontramos polígonos sueltos en algunos predios pero cuando vamos a hablar con el dueño del predio pues el predio el dueño se imagina que allá se le arregló la vida pues allá hágase de cuenta que hubiese coltano hubiese oro entonces cuando uno dice bueno vamos a entrar a explotar empiezan a hablar de unos precios de material por ejemplo de metro cúbico de 100 150 mil pesos que aduce el dueño del predio que hay que pagarle para poder el municipio extraerlo entonces ahí se nos se nos ha dificultado mucho mucho la situación digamos que en esta situación de aprendizaje concejal lo que hemos visto es que lo más sano es identificar el polígono buscar que está libre y en la medida de lo posible tratar de que el municipio compre ese predio y así ya podría uno ya garantizar que se saca la licencia ambiental porque la licencia ambiental si no se vence cierto uno la puede la que se vence es la autorización temporal que uno la puede ir prorrogando hay otro tema también que es bien importante que se conozca y es que no solo es la autorización temporal la licencia ambiental sino que hay unos informes anuales que hay que estar rindiendo en el tema de la explotación cierto de las condiciones de la explotación y adicional a eso una regalía es que hay que pagar cierto entonces aparte de todo ese proceso pues tendría y tiene que el municipio en su momento tener digamos algunos profesionales que se encarguen de ese trabajo de estar ahí contabilizando el material que se explota llenando ese montón de formatos para el ministerio liquidando regalías porque si no se cumple eso pues las sanciones serían grandísimas o sea eso implica otro montón de obligaciones pero allá tenemos que llegar municipios como son son pues hoy tienen creo como cuatro tres cuatro canteras ya legalizadas ellos y les surten material a todas las veredas allá esperamos nosotros y está dentro del plan de desarrollo llegar en estos en estos cuatro años yo quería de pronto Carmen y se nos quedó de pronto un poquito en el tintero es indiscutiblemente hay que establecer una estrategia de cómo solucionamos la problemática del agua ¿cierto? y esa decisión no es una decisión sencilla o sea no es que simplemente el alcalde allá en su escritorio diga no pues vamos a a qué a construir una fuente alterna en la bocatoma la madera entonces fundamentalmente lo que queríamos manifestarle al compost es que nosotros tenemos tres estrategias o tres posibles rutas para solucionar la problemática una es la construcción de unos tanques elevados en el sector del sagrado corazón de Jesús ¿cierto? otra es construir una nueva bocatoma un nuevo acueducto del sector de Mazorcal que allá nos quedó ya un diseño hecho por la administración anterior y la última es la construcción de la fuente alterna desde la bocatoma a la madera ¿qué quiero yo? que el compost sepa y también usted concejal y ojalá el consejo también usted se lo pueda socializar porque ha habido críticas con el tema de los estudios ¿cierto? entonces ahorita apenas nosotros le socialicemos a una comunidad que tuvimos que hacer tres estudios o por lo menos dos tanques elevados y fuente alterna de la madera pues la gente se va se va digamos a preocupar como así que tres estudios pero digan ustedes como hace un alcalde que no pues no y puede ser ingeniero para tomar una decisión y decir económicamente cuál es la más viable técnicamente cuál es la más viable hay que conseguir técnicos que hagan eso entonces hoy nosotros queríamos darle a conocer al compost que se están haciendo esos trabajos y que eso cuesta no tenemos nosotros los profesionales idóneos en la administración para hacerlos de esos estudios concejal para que usted lo sepa van a quedar hoy casi posiblemente el de los tanques elevados no nos va a servir pero van a quedar memorias de cálculos van a quedar APUs va a quedar topografía y así lo tenemos que hacer o si no cómo toma una decisión de esas tres opciones llegaremos a una conclusión como administración de decir hombre en el corto mediano y largo plazo la decisión que tenemos que tomar es esta y la decisión se tomó bajo las directrices y bajo el análisis riguroso de estos tres estudios técnicos básicamente esa era la la observación que que el día de hoy les queremos contar es muy importante las herramientas técnicas suficientes al momento de tomar una decisión porque son inversiones de muchos recursos ¿cuánto nos cuesta Carmen la fuente alterna? más o menos siete mil millones de pesos entonces esa decisión no la puede tomar el alcalde ya con los ojos cerrados en un escritorio tiene que haber no sólo poder mirar esos estudios técnicos sino profesionales que nos que nos puedan asesorar definida la estrategia o la ruta a seguir pues eso nos abre un panorama inmenso ya ahorita con el plan departamental de aguas porque arrancando el próximo año nosotros nos podremos reunir con la con la gerente de servicios públicos del departamento pero ya llegaremos con una idea concreta decirle aquí está el diseño vale siete mil millones de pesos a ver usted cómo nos ayuda pero llegar a ese punto no es sencillo y es una decisión que tiene que ser muy responsable porque desde mi punto de vista ahí se define el futuro del municipio de la unión así de sencilla es la cosa vamos a definir el futuro del municipio de la unión en temas de agua potable en una decisión que tiene que tomar una gerente de servicios públicos un alcalde hoy y que va a afectar a póngale 45 mil habitantes de aquí a 15 20 años es básicamente es el el tema que quería profundizar con el tema de la cantera no sé si los compañeros porque Germán habla de pronto de entiendo concejal de que sigue en el tema psicosocial para el tema del COVID y ya ustedes nos dirán desde su visión profesional que consideran que es esa ruta buenos días para todos y para todas muchas gracias creo que algo que es muy importante es mantener un equipo psicosocial para que realmente pueda hacer un trabajo de acompañamiento con la población es muy importante que estemos alineados con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud con la OPS con la OPS también y poder seguir acompañando y articulando con las diferentes instituciones o sea salud mental no es solamente que haya un equipo psicosocial ni la salud mental es únicamente una responsabilidad y una política de salud mental la salud mental es un es un digamos que es un ejercicio permanente y transversal cuando tú hablabas de canteras de aguas de carreteras también estamos hablando de salud mental o sea los determinantes sociales en salud tienen que ver con eso o sea el estrés la angustia y la depresión no surgen porque sí surgen porque tengo desempleo porque no tengo acceso a educación entonces creo que es un trabajo transversal interdisciplinario e intersectorial y creo que de eso se trata seguir fortaleciendo el trabajo con las instituciones educativas con los diferentes profesionales ¿alguien más quiere aportar de los compañeros? ¿hay alguno a través del chat? no ¿alguna persona de los que está presencialmente quiere dar un aporte relacionado al tema o tiene también alguna inquietud o otro aporte con otro? ¿el señor concejal de enviar el oficio a la Secretaría de Perfecto entonces para dar clausura a este cuarto compost invitamos nuevamente a nuestro alcalde Edgar Alexander Osorio Londoño para que se dirija a ustedes y dar entonces cierre del mismo no sé si consideran ustedes pertinente que sometamos a votación como lo recomendó el señor concejal la situación de que del compost del municipio de la Unión se emita un documento dirigido a la Corporación Cornare dirigido a la Secretaría de Minas del Departamento donde pidamos se establezcan condiciones diferenciales para la Administración Municipal y los campesinos de la Unión en torno a poder acceder al material de piedra y por ende hacer el mantenimiento a las vías terciarias nosotros nos encargaremos del oficio igual anexaremos copia del acta es importante que ustedes sepan se creó la ley pero la ley no más regula a los grandes mineros Anglo Gol Lachantic Sumicol y ahí metieron en el costal a los campesinos a las administraciones municipales y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer presión para que esa norma cambie y yo creo que un compost puede ser un inicio muy interesante para hacer esos mecanismos de presión cierto que sepan que que desde los comités de política social de los municipios se les está diciendo que tienen que tener una visión distinta de esas políticas y de esas leyes porque no están siendo efectivas entonces pues no sé si habrá alguna duda o alguna sugerencia con esa moción o la someto a votación bueno entonces la someto a votación yo creo que los que estén de acuerdo levantemos la mano igual por el chat los que estén de acuerdo que nos nos lo hagan por escrito entonces quienes estén de acuerdo con esa proposición por favor levantar la mano les yo creo que ya hay una votación por mayoría nosotros nos vamos a encargar entonces de la elaboración de ese documento igualmente se los vamos a dar a conocer a ustedes yo creo que nosotros tenemos los contactos a través de los correos para que ustedes nos les hagan las observaciones que consideren pertinentes sí un compost fructífero corto como le exige la norma ya es el último compost de este año y espero pues el próximo año ya podamos retomar nuevamente este tipo de espacios ojalá con la participación masiva de todos los miembros e igualmente ya en una situación de pandemia distinta a la que hoy estamos viviendo les agradezco infinitamente y que tengan un feliz día